Michael, escucha la historia Eran tres hermanos, casi de la misma edad Se criaron juntos, comían lo mismo, pero ninguno es igual Hoy todos tienen su propio camino Y ven como cuenten, y poco se ven Ahora para colmo, no hace mucho tiempo Se les fue mamá Pero cuando hay rumba, suenan los cajones Ese es el momento Que todos se ven Ay, que cosas tiene este bembe Si esperas, seguro te contaré Se te mete en la cabeza y te hace mover los pies Ese es mi bembe Se fue Ese es mi bembe O donde quieran me preguntan Ese es mi bembe Oye, ya que todo es pa' responder Ese es mi bembe Eh Quintana Uoh ¿Cómo fue? Eh Eh Y se fue Eh Costumbre de barrio Eh Tocamos con tambores Eh Se reúnen los hermanos Eh En un toque sin igual Eh Sale una botella ron Eh Dos, tres, cuatro, muchas más Eh La gente que hace a tiempo Eh A tiempo no se ve Eh Cuando suenan los cajones Eh Ahí se vuelven a ver Mey Lloran, cantan, rilen, bailan Mey Te la manden Mey Oye Mey 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 Esta es la salsa mayor Mey Eh Mey 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 Pero que viene Mey 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 Te la mando Mey 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 ¡Awasuga! 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 ¡Awasuga!